Cuando te vas a hacer un muro nunca. A la gente va a que voy a casar. Y luego nos pasa. Cuando tú tienes que hacer un muro. Cuando vas a casar, de Tomé, te vas a tomar. Número de que se te vas a tomar. Cuando vas a tomar, vas a tomar. Tamba de que se te vas. que unaiana del niño, de los niños, una de las buenas que se desee. Ustedes en cuando no se desee en forma de ni hablar. Pero no se estábamos con mucha gente y no se desee en forma de crecer. Cuando llegue a la casa de los niños, se está en comienzo por ellas. Cuando llegue a la casa de los niños y nos deje. Cuando llegue a la casa de los niños de los niños y nos deje, aún no nos deje. Cuando la gente está envejeciendo desde acá, entonces se puede hacer en que la gente le va a hacer y hacer un texto. A lo mejor le hagas la gente que tiene. y de ellos. En la que yo les digo, ¿y lo hablo? ¿y yo? ¿y mi te daba? ¿y me hinababa? ¿y mi te daba? ¿y mi te daba? ¿y tú? ¿y yo? ¿y si? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? y el Espada de Mateo.... ...lás mejor ya que los Muchos Gatos... ...o los Chabas del Mielo... ...cer�� de asignor a los Morales... ...y a su hogar. Si, ¿ya! Si, ¿ya! ...la vida de este hogar o de este hogar? ¿Es el hogar? ¿Che, si? Ese es el hogar de estas muertas... ...es que le agregamos... Como en el agua, y en el agua, con la tierra, aquí no entran los otros desayunos y nos dicen que no se escuchan. En el agua, luego, cuando entran los desayunos, las hermanas son ayudantes. Ojalá y se exhilaran por el agua. No. 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 No.